¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy El Negro y este es El Negro Vlog. Hoy les quiero hablar sobre un tema que me está causando un poquito de ruido. Y es que en unos días pasados comenté un meme donde aparece Ariana Grande jugando Basta y ellos dicen que se llama Stop. Yo puse el juego se llama Basta y ellos dicen no, se llama Stop. Y otros me comentaron no, se llama Tutti Frutti y yo me quedé ¡Ah! ¿Qué pedo con esto? Pero pues dejen sus comentarios cómo se llama en su país. Los que no sepan qué juego es, es un juego que anotas en una hoja el nombre, apellido, país, cosa, color, animal, fruta con determinada letra de la A a la Z y tienes un determinado tiempo para poder anotarlas dependiendo qué es lo que hayas anotado, son tus puntos. Y pues esa es la controversia, chavos. Ustedes viven en otro país de Latinoamérica, dejen sus comentarios acá abajo. Díganme cómo se llama el juego en su país porque ya llevamos dos días con esta discusión. No es una discusión mala, no ha habido malos comentarios. Pero pues sí, estamos ahí peleándonos por el nombre de esta cosa y he pensado en rebautizarlo en Basta, Tutti Frutti, Stop o Stop. Basta de Tutti Frutti. Algo así, chavos. Dejen sus comentarios, ya les había dicho. En otra cosa, pues, perdió el Paris Saint Germain. Y ahora el que está llorando es Neymar, chavos. Ahora el que está triste ya no es Maluma. Maluma ya está feliz en su casa con su nuevo disco, con un buen de seguidores, un buen de comentarios. Todos aman a Maluma y ahora todos se están burlando de Neymar. Pero para así es la vida, una vez está arriba, otra vez está abajo. No sé a qué se refiere a esto. Supongo que a veces te va bien, a veces te va mal. Pero pues así fue. Ganó el Bayern 1 por 0. Estuvo bueno el partido, fue una jornada muy, 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 muy rápida. Todos se decidieron en un partido, un nuevo partido de ida y vuelta. Y pues, chavos, así fue. Ahora el que está llorando es otro. Y pues, síganse suscribiendo. Han pasado más cosas, pero pues ya saben que... Pues, golpizas, el caso de los Oya, ¿qué otra cosa hubo? Pues, a Lady Tacos, a Lady Tacos le quitaron sus tacos, le estiraron sus tacos. Pero creo que ya se los devolvieron, le pagaron toda la mercancía. Y aparte le dieron un puesto fijo. Voy a tratar de ir a buscarla, a buscarlo. Porque creo que es Ela. No sé cómo se diga. No estoy muy en esa onda. Hay que ser más inclusivos. Pero, pues, trataré de buscarla. No les prometo nada. Esto no es promesa. Para que no digan luego, hey, es que quedaste y no hiciste nada. Porque ya sé cómo son. Y, pues, voy a ver qué pedo se puede localizar. Porque también no sé en dónde está su puesto. Si me estás viendo, ahí mándame un mensajito para que me digas en qué lugar está. Solamente dice que está alrededor de la explanada del Zócalo. Espero ir pronto. Espero encontrarlo. Encontrarla. Encontrarle. Algo así se debe de decir. Pero, pues, chavo, sí estuvo medio canijo. No se dejó. Pero creo que esto fue también gracias a que, pues, es un poco famosa ella. Si hubiera sido otra persona, pues, no sabemos en qué hubiera acabado. Ha habido muchos... Ya saben cómo son la gente. Yo también me incluyo. No siempre estamos al 100% de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Y despotricamos y decimos a diestra y siniestra, pendejada. Nos queremos desquitar con cualquier persona con la que se deje. Eso está mal porque puede llegar otra persona y te puede decir, ¿sabes qué, mi hijo? Estás mal. Estás pendejón. Y, pues, te va a ir mal. Es como, también, en el caso de los influencers, con una cosita que digan mal, todo el mundo se les voltea. Y, pues, con esto del internet, pues, mama, todo mama, ¿no? Me incluyo en ese aspecto porque, pues, yo también he sido de los que comentan cosas. Digo groserías. Comento tweets. Comento también en Instagram cosas. Digo, pues, sí, no es mi pedo. Pero, pues, hay que me guste el chisme, ¿no? Un chisme mientras no me digan nada, pues, uno aguanta, ¿no? Ya cuando a uno le empiezan a decir de cosas, pues, es cuando siente que hay suño hasta adentro. También, pues, el caso de los señores de Garay, chavos, pues, unos están atacando mucho al señor Eduardo por lo que hizo su hermano. No sabemos si él también tenga algo que ver. En otra cosa, pues, les quería decir que si van a ir a un table, chavos, Lleven su cubrebocas, lleven su dinerito, lleven su protección. Porque está cabrón, se pueden contagiar de algo, ahí metiendo mano, dando besitos. No sé por qué les estoy diciendo esto, solamente es una recomendación. Yo sé que ustedes son calenturientos, son calenturientas. Así que, pues, tomen sus debidas precauciones, chavos. Se les quiere, se les agradece. Sigan suscribiéndose, denle like, compartan el video. Pero, ya saben que seguiremos en este pedo. La próxima vez, créanme, que les voy a hablar de otra cosa que no sea el tutti frutti. Nos vemos. Suscríbanse, denle like. Hasta luego.